Bueno, también se pronunció ante la posible detención de Donald Trump. López Obrador sugirió que el delito por el que el expresidente de Estados Unidos podría ser arrestado es una fabricación. Afirmó que opinaba al respecto porque él vivió algo similar cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Nos estamos chupando el dedo de que es para que no aparezca en la boleta electoral. Y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito porque no querían que yo fuese el candidato. Y eso es completamente antidemocrático.